El Tribunal Supremo pone contra las cuerdas al gobierno de Pakistán. La alta instancia ha ordenado la detención del primer ministro, Rajah Raf. Le acusa de corrupción cuando ocupaba el cargo de ministro de Energía. El caso está relacionado con la adjudicación de fondos públicos a empresas privadas para que acabaran con la falta endémica de electricidad en el país. El Partido Popular Pakistaní al que pertenece Raf se reunirá esta noche para decidir la respuesta a la sentencia. Los ciudadanos se han mostrado satisfechos con la decisión. Aunque tarde, la resolución del Tribunal Supremo es buena. Raf debería haber renunciado antes. Nunca ha merecido el cargo de primer ministro. Estaba involucrado en casos de corrupción y saqueo de dinero cuando era ministro de Energía. Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo junto a sus cómplices y altos cargos que estaban saqueando la riqueza del país. El Tribunal Supremo debería emprender acciones contra esta gente lo antes posible. La sentencia es el último capítulo del conflicto que mantienen el partido gobernante y la justicia. El alto tribunal inhabilitó al anterior primer ministro tras una condena por desacato.